No me compadezcas ni me tengas lástima Que esas son monedas que no valen nada Y que dan los ricos como quien da plata Nosotros los Coya, los Sachero, los malditos No pedimos nada Si faltándonos todo, casi todo nos alcanza Déjame tranquilo vivir a mis anchas Tener un quiriquín, chilar una manta Voy a echar a los vientos la voz de mi flauta Dices que soy triste ¿Qué quieres que haga? ¿Acaso no hubo un tal pizarro que mató a Atahualpa Estas muchas promesas bonitas y falsas? ¿Entonces a qué? ¿A qué tanta lástima? ¿O quieres que la risa me ensanche la cara Cuando mi padre allá en la montaña vive lo mismo que topo? Escarba y escarba Sacando riquezas Que otros se guardan ¿O quieres que me ría como el día de Chaya? Cuando mis hermanas van a casa de ricos Lo mismo que esclavas ¿O quieres que la sierra de risa me ensanche la cara Cuando mi padre es bestia de carga Por cuatro peniques que los blancos le pagan Déjame tranquilo vivir a mis anchas Tener un quirquín, chilar una manta O echar a los vientos la voz de mi flauta Déjame tranquilo que aquí Si el valle, el monte, el valle, el monte Hinawasi Me ofrece sus piedras Quizás mucho más blandas Que esas condolencias Que tú y tu maldita represión me regalas Si del mar Del mar los vieron llegar Mis hermanos emplumados Eran los hombres barbados de la profecía esperada Se oyó la voz del monarca De que el dios había llegado Y les abrimos la puerta Por temor a lo ignorado Venían montados en bestias Como demonios del mar Venían con fuego en la mano Y cubiertos de metal Solo el valor de unos tobas Eso puso resistencia Y al mirar correr la sangre Se llenaban de vergüenza Porque los dioses no comen Ni gozan con los robados Cuando no dimos cuenta Ya todo estaba acabado En ese rol entregamos La grandeza del pasado En ese rol nos quedamos 500 años de esclavo Se nos quedó el maleficio De brindarle al extranjero Nuestra fe, nuestra cultura Nuestro pan, nuestro dinero Y hoy le seguimos tranzando Oro y agua por cuenta de vidrio Y damos nuestra riqueza Por sus espejos con brillo Hoy En pleno siglo XX Nos sigue llegando rubio Y les abrimos la casa Y les llamamos amigos Pero si llega Palomeque Cansado de andar a la siesta Lo humillamos y lo vemos Como extraño por su tierra Tú Hipócrita que te vuelves Humilde con el extranjero Pero te vuelves soberio Con tu hermano del suelo Oh Maldición de Malinche Enfermedad del presente ¿Cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Señor Nicolás Solmo